La Sanidad sigue enfrentando a Partido Popular y Partido Socialista. Rosalía Espinosa espera conocer el grado actual de ejecución del proyecto de obras, las certificaciones abonadas e importe de cada una de ellas, previsiones para este año, el plan de obras para estos 30 meses, la asignación económica de cada anualidad y si existe algún proyecto de modificación del proyecto principal. En este sentido, la parlamentaria del PP afirma que ya han preparado para su debate la Comisión de Sanidad una propuesta para que todos los partidos pidan al nuevo gobierno socialista comunista que se dé la máxima prioridad a la construcción del Hospital Materno Infantil en Almería para que no acumule más retrasos y esté al servicio de los ciudadanos en 2014. Para Espinosa es una vergüenza que el PSOE no haya sido capaz de dotar con un gran hospital Almería cuya capital solo cuenta con Torrecárdenas, construido en 1983 por el gobierno de España y que se encuentra totalmente saturado. La situación de Torrecárdenas es alarmante. Faltan camas, se mantienen en la UCI a personas mayores por no disponer de camas en planta, retrasos en quirófanos, listas de espera interminables, monitores compartidos por avería o mal estado de los equipos, señala Rosalía Espinosa. Alt~~~ David